Pues yo soy Sara, tengo 25 años. Siempre he sido una niña muy delgadita. Mi objetivo siempre ha sido, pues, aumentar un poquito glúteo, pierna, verme la cinturita más marcada, ¿sabes? Empecé haciendo las típicas clases de gimnasio, de esas que son dirigidas y tal. Y a mí antes a lo mejor me daba vergüenza ponerme en sala, hacer cualquier ejercicio de tren superior, porque digo, es que lo estoy haciendo mal seguro. Ni sabía los pesos que me tenía que meter, si me estaba haciendo daño, si me estaba pasando. Sí que es verdad que empecé a entrenar contigo, de yo saber, Sara, métete el 50%, el 60% y yo saber el precio que me tengo que meter. El equipo de entrenadores siempre está muy encima y no te deja hacer absolutamente nada mal. Me ha educado un montón deportivamente a la hora de entrenar en un gimnasio. Intentar tener un buen instructor que te diga cómo hacer las cosas y ya después, si tú quieres entrenar sola, pues genial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!